Arrancamos con la información, ¿quién iba a pensar que el Mundial 2022 en Catar sería una ola de escándalos e hipocresías entre las naciones? Yo soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludaros, estar con usted, les mando un muy fuerte abrazo. Y es que los mexicanos tuvimos razón al señalar que el Mundial 2022 sería el peor por los escándalos de corrupción desde su creación, desde la sede electa. Y es que ahora los eurodiputados se meten al ring en contra del machuchón de la FIFA. Quédate conmigo estos eurodiputados que donde quieran meten sus narices, pero menos en sus naciones. El presidente Obrador mencionaba la hipocresía a los borregodiputados, así los llamaba, por sacar desplegados en contra de nuestra nación. Pero también aquí en Catar se escala el escándalo. Hace unos días el presidente del gobierno de México mandaba a la Guardia Nacional a Catar para proteger a los mexicanos porque se enfrentaban olas de violencia por los partidos entre Argentina y México. Pues vámonos con la información porque el machuchón de la FIFA no se quedó callado y le reventó la boca a todas las naciones que están criticando la supuesta corrupción. Así la llama. Arrancamos con la información y dice lo siguiente. Y es que familia, ahora resulta que las naciones empiezan a observar, a darse cuenta de la corrupción, de la terrible negligencia que existe alrededor del negocio del fútbol, a criticar a la FIFA, la poca ética, el desde el cómo se elige la sede que esta vez fue en Catar. Ahora resulta que el Parlamento Europeo se lanza al ruedo a defender al pueblo mexicano y a nivel mundial a todas las naciones. La FIFA daña gravemente integridad del fútbol mundial, señalando que tiene una corrupción rampante, sistemática y profundamente arraigada. O sea, que en el negocio del fútbol, que la FIFA es pura corrupción, en pocas palabras, exigen transparentar los fallecimientos de los trabajadores migrantes que murieron al construir todos los edificios, al construir los estadios y que la FIFA ocultó al señalar que eran como tres o cuatro, no más de diez. Pues ahí lo tienen familia también, todas las naciones europeas, muchos europeos, llaman mucho la atención, son los que se están alzando la voz y toman opciones legales en disputa contra la FIFA porque no los dejó portar un brazalete de inclusión. Pues ahí lo tienen, esto pasó en un partido donde los seleccionados se taparon la boca como en protesta porque los amenazaron con sanciones y portaban el brazalete. Ahora, Alemania también se revela contra la FIFA una demostración de poder sin precedente, ¿no? El tema es por qué ahora, por qué callaron durante tanto tiempo, cuando siempre se ha mencionado que es un terrible corrupción. Infantino, que es el machuchón de la FIFA, les contesta terrible, ¿no? Escandalazo a nivel mundial, está bueno el chisme infantino, incindia el mundial. Europa debería pedir perdón por los últimos tres mil años, fue su contestación, señalando que hipocresía de todas las naciones que están criticando la FIFA porque algo se conocen, porque son igual de corruptos, callan incluso, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos de otras naciones como Estados Unidos. Miren nada más lo que el machuchón de la FIFA mencionó. Yo soy europeo. Yo soy europeo. De hecho, soy europeo. No solo que me siento europeo. Creo que por lo que nosotros europeos hemos estado haciendo en los últimos tres mil años alrededor del mundo, deberíamos estar apologizando por los próximos tres mil años antes de empezar a dar más lecciones. Yo soy europeo. Pues se lo tiene una familia señalando que no deberían de estar pidiendo lecciones morales cuando son iguales de corruptos, ¿no? La hipocresía entre todas las naciones está siendo exhibida por este mundial. La FIFA contraataca señalando que el mundial es más popular que nunca antes. El mundial está siendo un éxito televisivo, según indica la FIFA. En un comunicado ya está demostrando ser más popular que nunca en todo el mundo. Las cifras del partido inaugural de Qatar confirman que ha habido un incremento respecto al mundial del 2018. Ahí lo tiene una familia también. Escandalazo porque incluso un futbolista pidió perdón por anotar un gol porque la FIFA permite que se cambien de nacionalidad para jugar por otras naciones. Miren, esto iba a pasar como en los clubes. Con la cantidad de jugadores nacidos en África que FIFA permite que nacionalicen la selección de Europa, un futbolista pidió perdón por un gol que le hace al país donde nació. Pues ahí lo tienen, ¿no? Desde aquí la terrible corrupción. Incluso, ¿no? Hay cuatro mexicanos que los han sido sancionados por estar medios borrachos, ¿no? Selección Mexicana investiga a la Federación Mexicana de Fútbol. Les abre un expediente por un cántico. Está al tanto de la medida tomada por la FIFA. Luego que de presuntos cánticos discriminatorios durante duelo ante Polonia. Cuando la propia FIFA está sancionando a los equipos por portar brazaletes inclusivos. La tremenda hipocresía. También piden sanciones a Argentina por los mismos cánticos. Mexicanos y argentinos protagonizan pelea en la calle de Qatar. Hay varios heridos, ¿no? Ahí lo tiene, ¿no, familia? También lo que causa el fútbol, el frenesí. En donde nuestro gobierno mexicano manda a la Guardia Nacional para proteger a todos nuestros nacionales que se encuentran disfrutando del Mundial. Guardia Nacional en Qatar, la corporación que viajó para cuidar a los mexicanos en la Mundial, ¿no? También están siendo sancionados por no respetar las reglas, ¿no? Entienden, mexicano intenta meter alcohol de contrabando al estadio, ¿no? Incluso aquí un video explicando que cuatro mexicanos detenidos en Qatar. Problemas en Qatar. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que al final del encuentro entre México y Polonia fueron detenidos cuatro mexicanos. La cosa fue así. Supuestamente fueron casos de índole menor. Esto porque un aficionado o varios aficionados fueron detenidos al finalizar el encuentro de México-Polonia porque detectaron que habían ingerido demasiado alcohol. Otro mexicano fue detenido porque tenía demasiados boletos en su poder. Entonces supongo que empezaron a creer que había temas de reventa por ahí, pero al final demostró que los boletos eran para su familia. Otro de los informes mencionaban que otro mexicano había sido detenido porque resulta que tenía demasiado efectivo. Al final el informe que dio la Secretaría de Relaciones Exteriores fue que lograron solucionar los cuatro casos de los detenidos sin mayor complicación. Ya hay cuatro. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Lo que está sucediendo alrededor de esta sede, de este mundial 2022, los escándalos de corrupción del propio machuchón de la FIFA que no lo pueden quitar, que parece que es el único representante presidente de la FIFA, ¿no? Ahí tenemos a Infantino que claramente y muy bravo contesta Bueno, pues a mí que me están criticando de corrupción, ¿cuándo? Las naciones que me critican son lo mismo, ¿no? A ver si las naciones también, por fin, empiezan a regular el fútbol porque ha crecido tanto, ¿no? Esta cloaca ha crecido gracias a todas las naciones que tampoco mencionan nada. Pues ahí está la información, familia, poco a poco, ¿no? Se va desenmascarando la gente también en las redes sociales. Lo ha hecho muy claro los señalamientos de corrupción que no quieren aguantarlos. Actualmente, Qatar es sede de la FIFA. Todos sabemos que Qatar no es referente de derechos humanos, pero que venga Europa. En especial Alemania, España o Estados Unidos a criticar a estos. Es pura hipocresía. Cientos han violado malos derechos humanos desde varios siglos. Pues ahí lo tiene, ¿no, familia? Todo lo que se está revelando en este mundial, ¿no? Pues seguiremos informando los escándalos. Si les gustó la información, ya lo saben, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!